1.400 metros la distancia aquí y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera guerrillero seguido de Gran Duque que ya lo domina en los primeros 150 metros Gran Duque a la delantera despega un cuerpo para el segundo lugar luchan guerrillero y el buzo a solo medio en el cuarto lugar adentro queda Supreme Boy están en los mil metros la lucha es tremenda el buzo cabeza al frente Gran Duque al segundo a uno en el tercero se coloca o se mantiene el guerrillero a medio en el cuarto adelanta adentro Supreme Boy cinco más atrás en la quinta posición corre Gol Galeano Big van acercándose ahora al poste de los 600 metros finales y Gran Duque está dominando ahora por cuerpo y medio el buzo corre en el segundo lugar a cuerpo y medio el guerrillero tercero a medio en el cuarto sigue Supreme Boy pasan los 500 van a los 400 finales Gran Duque se despega fácil con cuatro cuerpos el buzo mantiene el segundo el guerrillero para el tercero entrando en la recta final Gran Duque sigue dominando por cinco cuerpos ahora el buzo mantiene el segundo lugar para el tercero lucha en el guerrillero Gol Galeano Big y Supreme Boy Garandu que aquí en los 100 metros finales ya tiene la carrera no menos de cuatro cuerpos de ventaja para el segundo el buzo en gran carrera Gran Duque ganó por dos y medio segundo el buzo para el tercero Supreme Boy cuarto Gol Galeano Big el quinto es del guerrillero luego el solitario y último rindió repetizo y el buzo en 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 el buzo en